Madre mía que tanto me quieres, que estás en el cielo rezando por mí Yo te pido que cuando me muera, que a luz en tus brazos me lleves a ti Yo te pido que cuando me muera, que a luz en tus brazos me lleves a ti Madre mía que estás en el cielo, envía tu consuelo a mi corazón Cuando triste y llorando te llame, tu mano derrame, feliz bendición Madre mía que estás en el cielo, que tanto me quieres, rogando por mí Yo te pido que cuando me muera, que a luz en tus brazos me lleves a ti Yo te pido que cuando me muera, que a luz en tus brazos me lleves a ti Madre mía cuando me levanto, mi breve recuerdo siempre es para ti Y te rezo tres aves marías, para que te rían, te acuerdes de mí Y te rezo tres aves marías, para que te rían, te acuerdes de mí Madre mía que tanto me quieres, que estás en el cielo, rogando por mí Yo te pido que cuando me muera, que a luz en tus brazos me lleves a ti Yo te pido que cuando me muera, que a luz en tus brazos me lleves a ti Yo te pido que cuando me muera, que a luz en tus brazos me lleves a ti